Las cosas que asorben tus mentes Demuestran una falsa realidad El odio que sentimos se convertirá en realidad No te dejes olvidar Lucha por ti, lucha por ti Nunca lo hagas por los demás Si buscas un cambio, empieza tú a cambiar Las cosas que asorben tus mentes Demuestran una falsa realidad El odio que sentimos se convertirá en realidad No te dejes combinar Lucha por ti, lucha por ti Nunca lo hagas por los demás No te dejes dominar Lucha por ti, lucha por ti Y nunca lo hagas por los demás Lucha por ti, lucha por ti Lucha por ti Lucha por ti, lucha por ti Lucha por ti Lucha por ti Nunca lo hagas por los demás Si buscas un cambio, empieza tú a cambiar Lucha por ti Lucha por ti Lucha por ti Ya te conozco, te juro que te conozco hoy en el cielo Ay, mi corazón va a reventar el cielo Ay, mi corazón va a reventar el cielo Ya te conozco, te juro que te conozco hoy en el cielo Ay, mi corazón va a reventar el cielo Ay, mi corazón va a reventar el cielo Lucha por ti Lucha por ti Mi corazón va a reventar el cielo Ay, mi corazón va a reventar el cielo Ay, mi corazón va a reventar el cielo extreme en el cielo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.